El país se estremeció cuando se descubrieron cientos de miles de botellas de agua que nunca llegaron a los damnificados de María. Pero nuestro equipo de investigación indagó y descubrió algo mucho más escandaloso. ¿Pero sabe usted cuánto pagó FEMA mientras mantuvo esas botellas de agua en vagones alquilados? ¿A quién y cuánto se le pagó? Nosotros investigamos. Miles de billboards inundan nuestras carreteras, anuncian de todo y de muchas maneras. Pero un billboard en el escambrón parece destapar una caja de Pandora. A simple vista es una pantalla para anuncios, pero ese billboard esconde mucho más. Cae detrás de decenas de billboards que incumplen reglamentos federales. ¿Quién los aprueba y por qué? Investigamos y esta noche te decimos. Seguimos mañana. Mañana. Seguimos. Ese fue el veredicto del jurado de hoy. Que hoy no hay veredicto. Ese jurado que va a decidir si Aurea Vázquez Rijos es culpable o no de mandar a matar a su esposo. Tanto Vázquez Rijos como los otros dos coacusados tendrán que esperar hasta mañana para conocer qué decidió el jurado. Más adelante estarán conmigo un panel de expertos para analizar esta movida del jurado. Y si es cierto que típicamente cuando esto pasa ayuda a los acusados. O sea, esto sería bueno para Aurea o no. Lo hablamos ya mismo. Pero antes, a las carreteras de nuestro país las arropan pantallas gigantes con anuncios publicitarios conocidas como billboards. Se dice que es una industria que mueve millones de dólares. Y en donde se hace cualquier cosa por obtener los permisos. Y cuando decimos cualquier cosa, es cualquier cosa. Esos aparatos se levantan y ya usted sabe. ¿Quién le dio los permisos y por qué? Pues una de esas pantallas o billboards fue instalada hace meses en el histórico puente que une al parque Muñoz Rivera con el área del Escambrón. A nuestro equipo de investigación le pareció extraño que una pantalla tan grande fuera ubicada casi en la cara de los conductores. Investigamos. Y esto fue lo que encontramos. Todo se destapó con este billboard. Vecinos de San Juan, el municipio, la compañía de turismo, el Instituto de Cultura puertorriqueña y hasta el Tribunal Supremo están de acuerdo en que la pantalla colocada en un puente peatonal de Puerta de Tierra simplemente no cumple con reglamentos federales, representa un riesgo de seguridad para los conductores y choca con el entorno histórico. Pero ¿cómo es que la empresa NextGen consiguió levantar el anuncio? Descubrimos que el exsecretario del PNP, Héctor Morales Vargas, ha sido una figura clave en este caso y en la aprobación de decenas de permisos. Ese billboard, el grupo de Héctor Morales, lo sometió como un permiso de construcción certificado para que no tuviera que pasar por vistas públicas y entendía de que se le iba a aprobar ese permiso ante la negativa del director de ese entonces de la oficina de gerencia de permisos, el señor Giancarlo Cerna, el ingeniero Giancarlo Cerna es despedido de su puesto. La directora del área de consulta de ubicación, la ingeniera Colón, también es despedida de su puesto. El ingeniero David Jordán del área de edificabilidad también es despedida de su puesto. Obtuvimos evidencia de que tras la acelerada salida de Cerna, el nuevo director interino de la oficina de gerencia de permisos, Héctor Rodríguez, aprobó de inmediato permisos gestionados por Morales, a pesar de que había trámites pendientes. Diversas fuentes nos aseguran que Morales prácticamente controla esa oficina. Héctor Morales Vargas fue secretario del partido Nuevo Progresista, fue también presidente de la Junta de Planificación y junto a un clan Mocano que se ha internado en la oficina de gerencia de permisos, obtiene los permisos, estén o no estén en cumplimiento con la ley. En nuestra investigación nos topamos más de una vez con referencias a un supuesto clan Mocano, un grupo de contratistas, empleados y funcionarios que alegadamente se protegen entre sí para adelantar sus intereses. El tiempo no le dio la razón a Morales en la defensa que hizo del billboard de Puerta de Tierra durante una vista pública celebrada el mes pasado. El Departamento de Transportación Federal envió una carta al secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, señalando las violaciones de esa pantalla. La valla publicitaria incumple los límites establecidos por el Sistema Nacional de Autopistas. Además, eleva el riesgo de accidentes al distraer a los conductores, ya que no cumple un propósito de guiar el tránsito. El DETOP debe tomar medidas al respecto antes del 30 de noviembre. Sin embargo, este no ha sido el único billboard en incumplimiento con reglamentación federal que gestiona Morales y que consiga aprobación de la Oficina de Gerencia de Permisos, a pesar de las objeciones y advertencias de empleados. Los billboards no pueden estar paralelos a la vida porque son un peligro para el conductor. Más allá de las claras consecuencias de seguridad pública y de contaminación lumínica que pueden tener los billboards que están por la libre, el costo del incumplimiento se estima en millones de dólares para la isla debido al Highway Beautification Act. Eso quiere decir que si usted se va por todo el Expreso de las Américas, todos los billboards que están pegados al National Highway, Puerto Rico deja de recibir fondos federales debido a la mala ubicación de esos billboards. Valeria Collazo Cañizares, aquí hay mucho más y estamos dándole solo el comienzo de una extensa investigación que estamos haciendo sobre esta industria. Esta industria, Valeria Collazo Cañizares, tenemos muchísima información, personas bien vinculadas al PNP, y yo quiero que el gobernador, que si no nos está viendo les van a llegar estas expresiones, el gobernador, cuidado con a quienes usted le está abriendo la puerta en Fortaleza, porque nos parece que o le están mintiendo, o nos le están diciendo toda la verdad, o usted es parte del clan, y hablamos ahora del clan Mocano. Valeria. Ya hay un detalle bien importante que no estaba ahí en la historia, y es que el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos ahora, que es Héctor Rodríguez, que lo mencionamos en nuestra investigación, pues tiene dos corporaciones de permisología que están activas. Disculpame, o sea, que el que está trabajando en OPE, dando permisos para esto, simultáneamente recibe ingresos de esto. Por lo menos tiene dos corporaciones registradas y están activas. Gobernador, usted sabe que la persona que usted tiene trabajando allí tiene corporaciones activas y que no es una, sino dos. Le pregunto porque nos parece que hubo unas reuniones recientemente y que quizás usted no sabía que habían dos en vez de una. Ajá, ¿qué más? Bueno, nosotros quisimos entrevistarlo, más adelante van a ver quién nos atendió. Ok, o sea que, disculpame. Una de ellas es iPermits, que es esta que está aquí. ¿Y la otra? Y la otra Design and Field. O sea que ustedes están viendo cómo una persona que trabaja dando permisos para esto tiene corporaciones que trabajan en esto, en esto de los billboards. Y muchas personas son vinculadas bien brutal al PNP y vamos a hablar de dos personas en específico. Ponme esa foto. Quiero que ustedes vean estas personas. Nicole Rodríguez Erazo. Ponme primero a Nicole Rodríguez Erazo. Ok, perfecto. Nicole Rodríguez Erazo, que están viendo ahí, es la hija de Charlie Rodríguez, la cuñada de Elías Sánchez, el que era director de campaña del gobernador. Ella es la cabildera de esta gente. Nicole, te estamos tratando de conseguir, porque nos dejo una entrevista de cuáles fueron tus gestiones, qué gestiones hiciste para buscar que este billboard ilegal, este billboard ilegal, que no tenía permisos y aún así lo pusieron, y que si los permisos aún así lo metieron allí, lo empotraron sin permisos, que conste, y que el contrato decía claramente que tenías de los permisos, ¿a quiénes tú llamaste, Nicole? ¿Cuáles gestiones tú hiciste? ¿A quiénes presionaste? Esa es una. Y tengo a María Palau. María Palau, esta persona que ustedes ven aquí, enfócamela ahora a ella. María, tú dices, y vamos a decir tus expresiones ahora, yo quisiera que tú nos dejes una entrevista y no unas expresiones escritas. Dame una entrevista a mí o a Valeria, porque tenemos fecha, hora, días, cómo, cuándo y dónde, y qué gestiones hiciste. Si quieres reaccionar, estamos abiertos a entrevistarte, no nos diste entrevista, no enviaste unas expresiones escritas. Y también nos gustaría saber qué rol tiene tu esposo en esta industria. ¿Qué es lo que hace tu esposo, tu marido, específicamente? ¿Qué hace él en esta industria de los billboards? Que conste que le estamos dando espacio para que nos contesten las preguntas. Valeria. Y nuestras fuentes aseguran que María Palau intervino directamente cuando se llevó un proceso de vista pública para el billboard de Puerta de Tierra, que ella intervino directamente para que hubiera ciertos cambios dentro de la Oficina de Gerencia de Permisos. Ok, dame un segundo, Valeria. ¿Cuánto dinero estamos hablando aquí? Porque la gente que nos está escuchando está diciendo, sí, un billboard, a mí me importan los billboards, yo ni los veo, no los miro. ¿Cuánto dinero puede generar un billboard de esto mensual? Bueno, esto es una industria millonaria. O sea, que puede generarme 100 mil dólares mensuales tener un billboard ahí. Y especialmente un billboard que me tienen potraba y que lo tengo que ver obligado. Eso es obligado. Así que estamos hablando de 50, 60 mil dólares mensuales. Y algunas veces mucho más de eso. Todo depende de dónde esté el billboard y cuán grande sea y cuántos anuncios tenga. Este billboard se supone que era de 10 anuncios, ¿verdad? Este, está bien. Nosotros enviamos unas preguntas a Fortaleza para la licenciada María Palau. Estas fueron sus expresiones. No participo en las decisiones de la Oficina de Gerencia de Permisos ni en solicitudes de proponentes. Desconozco el llamado Clan Mocano y no soy de Moca. El señor Ian Carlo presentó su renuncia y el señor gobernador nombró al sustituto. Carlo continúa trabajando con la Administración Rosselló Nevares dirigiendo a la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads. Tenemos una excelente relación laboral y está haciendo un gran trabajo. La instrucción del gobernador es uniforme. Todos los permisos se trabajan conforme a la ley y los reglamentos aplicables. Ok, o sea que ella dice que todos los... Oye, ¿y cómo fue que montaron ese sin los permisos y sin los endosos federales y estatales? De hecho, OSPE ayer le quitó... ¿Ah? No le autorizó los permisos. Entonces, ¿cómo fue que lo pusieron, María Palau? ¿Tú tienes contestación a eso? Porque queremos entrevistarte para que nos conteste. A ti, a Nicole Rodríguez Erazo, la cabildera de esta industria. Por cierto, Jay, le solicitamos entrevista. A Héctor Morales no estuvo disponible. ¿No te dijo qué? Dijo que está dispuesto a hablar de política. Para hablar de política. Le dijimos, bueno, vamos a hablar de política. Tampoco. No estuvo disponible Héctor Morales, que es el que estaba gestionando esto, ¿verdad? Para poner este... Y que lo pusieron sin permiso, gente. Sin encomendarse a nadie. Y esto es, mire, mucho dinero. ¿Y cómo es que tú montas algo allí? El gobernador pasa todos los días por allí. Los directores de agencia pasan todos los días por allí. Y no pasó nada. Sin permiso. Héctor Rodríguez tampoco nos dio entrevista. Dijo que no estaba disponible. María Palau no estaba disponible. ¿Por qué? Si no hicieron nada malo. Si ellos cumplieron... Mire, mire cómo son las cosas. Ellos dicen que ellos cumplen con todos los permisos conforme a la ley y los reglamentos. Pues si cumplen con la ley y los reglamentos. ¿Por qué no dar la entrevista? Pues si no hay nada que esconder. Héctor Morales. Por eso, Héctor Morales fue presidente de la Junta de Planificación, que es importante decirlo. Cuando solicitamos entrevista con Héctor Rodríguez, quien nos atendió fue el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lauey. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Como parte de nuestra investigación, confirmamos que Héctor Rodríguez tiene una corporación de permisos que se llama IPER, que está activa actualmente. No sé si él está delegando sus funciones ahí o que parecería ser un conflicto de interés con su función. Bueno, no quisiera comentar en cosas específicas sobre los asuntos personales del ingeniero. Usualmente, lo que debe suceder en estos casos es que, o si mantiene una corporación, de hecho, básicamente le aplica a cualquier funcionario público. Si tiene algún interés económico, sea por una corporación o algo en esa línea, usualmente crean un fideicomiso ciego o venden su participación. Si en el caso de él tuviese esa empresa, pues el procedimiento lo que dicta es que tiene que entonces crear un fideicomiso ciego y cumplir con una serie de estipulaciones en esa dirección. Así que no tengo el detalle específico de lo que él ha hecho, pero eso es usualmente el procedimiento. ¿Usted no tenía conocimiento de que Héctor Rodríguez tiene esa corporación? Yo sé que Héctor Rodríguez en el pasado ha manejado el tema de permisos. Un profesional que se ha dedicado a este tema. De hecho, yo lo conocí a él, yo creo que fue aquí en el 2012, si no me equivoco. Así que sabía de Héctor en el pasado 12, que es un profesional de primera y una persona muy dedicada al servicio público. El exsecretario del PNP, Héctor Morales, que es gestor de permisos y que tiene algún vínculo con la industria de los billboards, pues tiene mucha influencia en esa oficina. ¿Usted está al tanto de eso? Bueno, a mí no me consta una situación como esa. De nuevo, yo no lo quiero enmarcar específicamente en ese asunto, ¿verdad? Yo quiero hablar en términos de que para nosotros es bien importante cumplir con la política pública del señor gobernador, donde tiene que haber total transparencia, donde tiene que haber remisión de cuentas, donde todas las cosas se tienen que hacer dentro de lo que es moral, ético y lo que es legal. De acuerdo a nuestra investigación, eso no es lo que ha estado sucediendo necesariamente en la Oficina de Gerencia de Permisos y para muestra un botón, el billboard del escambrón. Que el Departamento de Transportación Federal lo dejó claro en una carta y que, de hecho, empleados denuncian que cuando se pidió que eso fuera a vista pública, eso fue un permiso gestionado por Héctor Morales, ahí hubo despidos en la Oficina de Gerencia de Permisos y hubo cambios de plaza. Bueno, yo, de nuevo, no me consta esa información que me estás mencionando, que me estás compartiendo. Yo sí te puedo decir de lo que puedo hablar en hechos. Sobre ese caso en particular, tengo aquí el tracto, ¿verdad?, de esa solicitud. Fue una solicitud de consulta de ubicación. La fecha de erradicación fue el 9 de marzo de 2018. Tiene una serie, ¿verdad?, de cosas que ocurrieron entre el 9 de marzo y el 1 de octubre. Pues, gente, pusieron todo eso ahí sin encomendarse a nadie, sin permisos de nadie. By the way, ayer OSPE no le dio los permisos, aún así lo pusieron allí frente a la cara de todo el mundo y esto es la puerta para abrir para que en viejo San Juan se ponga repleto de billboards. Este era solo el primero para lograr un montón de otros billboards adicionales. Los federales nos dicen, mira, si quitan esos billboards, te doy más chavos para carreteras, para arreglar las carreteras. No, no, vamos a poner los billboards mejor. Gente, escucharon, ¿verdad? Los federales le dijeron, mira, son muy peligrosos ahí, eso pues, no hay problema. ¿Por qué Héctor Morales es exsecretario del PNP y expresidente de la Junta de Planecación bajo fortuño logra esos accesos y logra montar eso ahí que no haga nada y nada? Hoy tengo conmigo a alguien que por fin hizo algo. La secretaria de Recreación y Deportes resulta ser que hoy, 2 de octubre del 2018, le escribe a esta empresa diciéndole básicamente que el departamento podrá rescindir este contrato y en efecto, así tomó la decisión. Está con nosotros hoy la secretaria de Recreación y Deportes, licenciada Adriana Sánchez Párez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué lo canceló, secretaria? Bueno, porque la Oficina de Gerencia y Presupuestos emitió una determinación en la que denegó la solicitud de ubicación del billboard y conforme a la... ¿Y puedo saber cuándo fue eso, licenciada? ¿Cuándo no dio los permisos, finalmente? Ayer se nos notificó esa determinación. La promoción salió el jueves, gente, y ayer la cancelaron. Qué bueno, me alegra. El programa con resultados antes de pasar al aire, imagínate tú. Antes de ir al aire ya tenemos resultados. Ok, licenciada. Y hoy cancelaron el contrato, ¿verdad? Eso es así. ¿Usted vio esta promoción por casualidad? No la había visto. No. Qué cosa, ¿no? No la había visto, licenciada. Ok, licenciada Sánchez Párez. A usted la contactaron personas vinculadas en este, porque usted no fue la quien firmó este billboard. Esto lo firmó el secretario anterior. ¿A usted le contactaron sobre la legalidad de ese billboard? No, como tú dices, cuando yo empecé en el departamento, esto era un contrato que se había firmado ya en junio del 2017, así que eso era un contrato vigente que el departamento había otorgado, ¿verdad? Con las facultades que tiene para hacerlo. Así que, no, de ninguna forma. Ok, le pregunto, ¿este billboard que está ahí le pagaban dinero a usted? Imagino yo, ¿por qué Recreación y Deportes quisiera que le pongan un billboard como ese, que honestamente está hasta mohoso y acabo de poner, ya está mohoso y hay un peligro terrible? ¿Por qué usted, o sea, ¿cuánto le daban, qué sé yo, al departamento de Recreación y Deportes le daban 100 mil dólares al año o algo así? No, las cláusulas del contrato establecen que hasta que no obtuviera el último de los permisos para poder operar el billboard no iba a comenzar a pagarse. Ya lo puede, ese secretario anterior que firmó ese contrato es un bobo porque firmó un contrato ahí que no me paga nada. ¿Por qué yo voy a dejar que alguien monte algo ahí si no me va a pagar nada? Bueno, licenciada, recuerde que aunque no estaba bajo juramento, estaba ante las cámaras de Telemundo y el pueblo de Puerto Rico la está viendo. La licenciada Nicole Rodríguez Erazo, ¿la contactó usted en algún momento sobre este billboard? Sobre, no. Y sobre otros asuntos relacionados a esto. es que como te dije anteriormente, cuando yo llegué al departamento esto era un contrato que ya estaba ejecutado, que de hecho estaba ante el tribunal una solicitud de injunction que el municipio había radicado, así que no había ninguna gestión. O sea, no es que sea una gestión ante recreación y deporte porque esto estaba firmado. El secretario anterior lo ha firmado. Y estaba corriendo, se estaba esperando que se conforme. ¿Qué gestiones, si alguna hizo Nicole Rodríguez Erazo, hija de Charly Rodríguez, cuñada de Elías Sánchez, hermanas de, bueno, ustedes saben, toda la gente que está vinculada a la familia del cabildeo. ¿Qué gestión ella habrá hecho, si alguna? ¿Usted conoce de alguna? Desconozco. María Palau, ¿la contactó a usted en algún momento sobre este billboard? No. No. Qué chavienda porque tanta gente nos dice que ella contactó a tanta gente, ¿verdad? Es tanta cosa, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada Sánchez Párez por darnos la entrevista. Bueno, que conste que yo pregunto cuando... Oye, ¿por qué María Palau no nos da la entrevista? Qué chavienda. ¿Recuerdan ustedes los cientos de botellas de agua abandonadas en una pista en Ceiba? Pues esta noche le vamos a decir cuál es el verdadero escándalo. No es que dejaron las botellas perderse allí. Eso es parte del escándalo. Pero no es el escándalo de verdad. Hay alguien que hizo un dineral de que esto no se repartiera. Ya mismito le decimos quién es porque, mire, cuando digo dineral, es ridículo. Pero antes, vayan a telemundopr.com y díganme si ustedes le creen a la madre del niño que alegadamente sufrió una seria mutilación cuando ella dice que el padrastro no tuvo nada que ver con el incidente que terminó en una mutilación severa del pene del niñito. Al final, los resultados de la encuesta vayan a telemundopr.com y díganme su opinión. ¿Ustedes le creen a ella? La entrevista que dio a la compañera Censi Mellado de Telenoticia. ¿Usted le cree o no le cree? Vamos a estar pendientes a eso esta noche. Vayan a telemundopr.com. Esta noche con nosotros el licenciado Osvaldo Carlos, que fue fiscal federal, la licenciada Alexandra Costa Cabán y además tenemos con nosotros a Melissa Correa que como ustedes saben es periodista del vocero y ha estado en el Tribunal Federal todo este caso, no ahora, de muchos años. Melissa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu trabajo allí en el vocero y lo que has estado haciendo. Yo creo que ahí brevemente tengo que preguntarte lo siguiente. En tu experiencia cubriendo el Tribunal Federal ¿cómo tú has visto a ese jurado? ¿Tú lo has visto atento? ¿Lo has visto... O sea, es un jurado que es mucho más atento de lo típico. No, te diría que no. Atendiendo como se supone que estén todos los jurados. ¿Qué pasó hoy que como que llamaron a todo el mundo y de repente como que anda, ¿qué pasó aquí? Ya hay periodistas tan rápidos y de repente eso no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó hoy cuando el jurado mandó a pedir, básicamente mandó una notita? Fueron dos notas temprano en la tarde y después otra mucho más tarde. No me sorprendió porque normalmente en las deliberaciones ellos envían notas al juez para que cuando tienen dudas pero en esta ocasión era que pues ya ellos habían tomado la decisión de que iban a deliberar hasta las 7 de la noche y que iban a continuar mañana. Ok. Esta pregunta obviamente no sé si puedes contestarla tú sino porque obviamente tú eres periodista y tu trabajo es periodístico pero ¿cuán sorprendente fue para el jurado por lo que tú viste allí cuando se sienta a testificar Aurea Vázquez Ríos? Bueno ya ya la la fiscalía había había anticipado que que los testigos de de los propios acusados podían sentarse sentarse la fiscalía debo decir el juez y el juez y que no estaban obligados a testificar Ya Ok y eso el jurado como tuvo más mayor atención en ese momento o no? Estaba todo el mundo sí sumamente atento de hecho se podía caer un alfiler y iba a hacer un escándalo porque todo el mundo estaba súper pendiente Se vio compungido cada vez que has hecho a llorar cuando hablaba de la muerte de su esposo ¿se vio el jurado compungido o llorando igualmente o no? No No Muchas gracias Ok Licenciados Buenas noches Osvaldo te pregunto tú que eres abogado allí en la federal este caso cuando el jurado dice mira nos vamos a las 7 y regresamos mañana es porque ya esto está resuelto el asunto o esto tiende a beneficiar a los acusados cuando el jurado pues se toma más horas porque pudieron haber resuelto esto en dos horas y decir ya resuelto culpable esto beneficia la defensa esto beneficia Aurea Aurea hoy está respirando mejor que ayer No creo porque fíjate este jurado se le fue toda la mañana al juez en el asunto de las instrucciones y otros asuntos legales no es hasta las 1 y 40 de la tarde que recesan así que la próxima que hay en la agenda es el almuerzo así que ese jurado estuvo una hora almorzando 2 y 40 3 de la tarde comenzaron a deliberar ahí el primero en la agenda es escoger el foreman la persona que va a presidir los trabajos organizar después toda la toda la evidencia que tienen allí para discutirla o sea que cuando tú estás hablando de cuánto tiempo estuvieron deliberando hoy posiblemente 3 horas y media y le pregunto lo típico en los casos cuando se tarda en la deliberación ¿es positivo o negativo? bueno para la defensa me refiero hay unos thresholds cuando tú ves que regresan muy rápido cuando se echan un día adicional cuando se echan dos días adicionales yo he visto convicciones después de 3 y 4 días o sea que a veces fíjate que los jurados tienen que bregar con distintos acusados y con distintos delitos que pueden haber veredictos mixtos claro licenciada usted hubiera sentado a testificar a Aurea le pareció la estrategia o sea como que aquí no tenemos más break hay que sentarla porque si no va a pachirola bueno el 90% de las veces cuando uno tiene un acusado usualmente uno no lo sienta hay ocasiones donde si se sientan depende de la estrategia que quiera utilizar la defensa podríamos usted lo hubiera sentado yo no lo hubiera sentado yo no lo hubiese sentado no dice usted lo hubiera sentado ahí a Aurea a testificar la abogada que la está representando muy buena abogada la idea es arriba yo creo que cuando ella la sentó ella entiende que era un factor necesario era indispensable era indispensable ok licenciado recuerda algo cuando tú sientas a un acusado tú le haces el directo pero lo estás exponiendo a un contrainterrogatorio por parte de la fiscalía y no necesariamente bueno obviamente depende de la de la estrategia pero no necesariamente eso va a ser a favor del acusado claro es la renuncia a un derecho correcto correcto ahora le pregunto a usted da credibilidad oye yo me senté a hablar porque yo estoy segura de que soy inocente ¿verdad? presumo yo que sería eso le da una credibilidad mayor a ese testigo pues mira no necesariamente porque cuando el testimonio es que hay todo el mundo que testificó que son personas que algunos ni se conocen tienen una conspiración en tu contra si todos dicen que es una embustera que es capaz de sentarse a hablar y decir 20 embustes pues es una situación difícil porque son son personas que ni se conocían entre ellos muchos de los testigos ok pregunta ¿usted hubiera secuestrado el jurado si usted fuera el juez Dani Domínguez? bueno no creo ¿no? en esa yo sí en secuestrar los jurados antipáticos fíjate hay jueces que han tomado la medida de no secuestrarlos al principio pero sí para las deliberaciones lo cierto es que esto es un jurado que va a estar expuesto el jurado puede estar viéndonos ahora mismo definitivamente y si tú los entrevistas no empece las instrucciones de que no vean prensa saludo a los miembros del jurado queremos una entrevista con ustedes por si acaso con todos muchos dicen que sí que violan esa instrucción de los juez pero en última instancia la instrucción principal es que no puedes basar tu veredicto en lo que tú escuchas fuera ¿cuánto tiempo pudiera estar derivando este jurado? pues mira yo te diría que si yo fuese a apostar y creo que Melissa está en la misma línea a media tarde de mañana sería el promedio después de media tarde de mañana después de las 3 o 4 de la tarde pues la cosa empieza a sonar como que se puede extender otro día más ok no pero mi pregunta más bien es ¿cuánto tiempo pudiera? o sea ¿puede estar un jurado un mes deliberando y decidir? bueno depende si estas personas todavía están argumentando y todavía ven la posibilidad de llegar a un veredicto y no que haya un tranque irremediable el juez le va a dar el espacio cuando yo le dicen al juez que hay un tranque en algo y que no importa las veces que sesione no van a llegar a un acuerdo ahí el juez ¿cuánto tiempo es normal? ¿3 días? ¿4 días? no puede ser más ¿puede ser hasta una semana? sí puede ser más ok ¿ha habido casos que lleguen a 2 semanas 3 semanas? sí 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 lo han habido sí y han habido casos también que hay un caso en la federal es que en 3 ocasiones 3 juicios distintos no se pudieron poner de acuerdo 3 jurados a eso voy ¿cuántas veces puedo? o sea vamos a suponer que el jurado decide mira aquí ¿sabes qué? no llegamos a un veredicto no podemos ponernos de acuerdo va a un nuevo juicio porque obviamente lo que ocurre entonces es un home jury ahí es la posibilidad la fiscalía decide si lleva un nuevo juicio o no que te presumo en este caso lo llevaría de cuajo ¿cuántas veces puede pasar eso? por reglamento interno del departamento de justicia hasta 3 veces después de eso necesitas autorización para una cuarta ocasión a nivel de Puerto Rico dos veces exacto a nivel federal pues es distinto otro de los cuentos ¿hay algo que usted crea que debemos decir Alexandra, licenciado Melissa algo que debamos decir que no hayamos dicho porque obviamente en este caso la expectativa es que mañana se resuelva definitivo hay que esperar debemos esperar ok yo creo que sí mañana yo creo por la experiencia que ustedes tienen culpable o inocente culpable o no culpable o jurado trancado yo creo que sería en este punto del proceso sería especular puede haber seguro que es especular pero es mi pregunta pero para contestar tu pregunta puede haber sorpresa eso es posible que hay una tendencia y una posibilidad de lo que se espera sí pero yo entiendo que podría haber sorpresa pero con un jurado que diga yo se trancó esto y habría otro nuevo juicio muchas gracias licenciado muchas gracias licenciado gracias Melissa mañana pendiente elbocero.com para más información y elbocero también el periódico bueno obviamente tener noticias vamos está guardiola ¿usted cree que el escándalo de las botellas abandonadas en Ceiba fue el escándalo de las botellitas? no hay mucho más que decir así los damnificados de María no han repartido las botellas y alguien hacía mucho dinero mucho dinero mucho dinero si no se repartían esas botellas pendiente que vengo con eso además vaya ahora a telemundopr.com y dime si le crees a la madre del niño que alegadamente sufrió una seria mutilación de que lo que ella dice alegadamente de que el palastro no tuvo nada que ver ya lo vieron en la entrevista que le hizo Telenoticia se ha encimillado ¿verdad? ¿usted le cree? vaya a telemundopr.com y díganos su opinión ¿tú le crees o no le crees a la mamá del menor de que él no fue? pues pendiente a eso por todos los meses todos estuvimos entremecidos sin duda nos estremeció y nos indignó cuando supimos que cientos de miles de botellas de agua nunca llegaron a los damnificados de María pues sepa que este es el escándalo del verdadero escándalo de las botellas de agua y que por si acaso lo estuve diciendo en mi programa de radio pero no pues aquí pues Patián Ortiz Ramírez empezó a investigar y vea lo que encontramos La noticia que estremeció al país y que repercutió en la prensa internacional donde millones de botellas de agua nunca llegaron a damnificados del huracán María es solo el comienzo del verdadero escándalo el despilfarro de los 20 millones de dólares del costo de las botellas de agua no es ni un ápice de la verdadera tragedia allí en Ceiba se perdieron mucho más de 20 millones nosotros decidimos poner esa agua en el piso en el tarmac porque nosotros teníamos esa agua en contenedores o en almacenes a través de toda la isla según nuestras fuentes el cargamento estuvo durante meses en un terminal marítimo cuando llega un contenedor a Puerto Rico a ti te dan un número de días para sacarlo si son 4 o 5 días tú tienes 4 o 5 días para sacarlo si tú no lo sacas en 4 o 5 días incurre en lo que se llama demora la demora se paga por día las tarifas mínimas por almacenaje de contenedores se dividen en pagos diarios por demora de línea marítima que se le paga al dueño del vagón cuyo costo mínimo es de 200 dólares el almacenaje que es de 25 dólares diarios y cargos por los chasis que son las gomas también de 25 dólares diarios de nuestra investigación se desprende que FEMA estuvo pagando en estas demoras 250 mil dólares diarios por 1200 contenedores de agua escucho bien 250 mil dólares diarios a mi me costó mucho dinero que soy un pequeño comerciante si multiplicamos los 250 mil dólares por 120 días que son los 4 meses que nuestras fuentes alegan que la mercancía estuvo allí FEMA pagó en demoras cerca de 30 millones de dólares por agua que nunca se distribuyó 30 millones de dólares que pudieron ser utilizados para la reconstrucción de la isla esta cifra no incluye otras tarifas como la del transporte del agua ceiba es decir que siendo conservadores se perdieron sobre 50 millones de dólares adicionales al costo del agua definitivamente hay algo que no que no está funcionando en el sistema no funciona no lo puedo entender yo no sé si tú lo entiendes yo no lo puedo entender sidra fue uno de los municipios a los que le ofrecieron alguna de estas paletas de agua luego que FEMA las declarara excedentes y se las otorgara a la administración de servicios generales el alcalde Javier Carrasquillo terminó devolviéndolas porque sus empleados alegaban que las botellas de agua no olían y tampoco sabían bien en algún momento se les dijo a ustedes que esta agua estaba en el sol no, no, para nada todo el tiempo entendíamos que obviamente si la estaban distribuyendo era agua que era apta para el consumo no puedo decirle a nadie que de esa agua no hay agua que esté dañada no lo puedo decir pero tampoco puedo decir que toda esa agua que tiene un Shell Life de dos años está dañada que en ningún momento ni el gobierno de Puerto Rico ni FEMA puso en peligro la salud de ningún ciudadano en Puerto Rico con los suministros que traímos para darle ayuda a Puerto Rico según información suministrada FEMA pagó por cada caja de agua marca Niágara 12 dólares con 72 centavos tres veces el costo de lo que cuesta este mismo producto en la isla nos pareció una cantidad alta porque si dividimos eso por la cantidad de cajas de agua que tiene la palera son 84 estamos hablando de 12, 72 usted pagaría 12, 72 definitivamente que no me parece a mí que el costo si ese fue el costo real que se pagó por el agua me está un tanto elevado así que me parece a mí que es motivo de devaluación el verdadero escándalo de los vagones perdidos y del agua no utilizada es el enorme costo de las demoras y pagos por vagones desaparecidos o usados como centro de almacenamiento ¿quiénes son los intermediarios que se hacían millonarios mientras los vagones seguían perdidos o dando vueltas? ¿cuánta gente vio en esta tragedia su mecanismo de hacer dinero? nuestro equipo de investigación continúa buscando respuestas porque el escándalo de los vagones continúa bueno eso que están viendo ahí es una de las botellas de agua que llegó desde supuestamente California o por lo menos de allá es que venían gente desde California traer botellas de agua a Puerto Rico es carísimo 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 bueno ya vieron los números Tatiana Ortiz Ramírez Tatiana perdóname déjame ver si yo entiendo esto o sea que comprar las botellas costó cerca de 13 millones de pesos 20 hasta 20 en total con la transportación hasta Puerto Rico 20 millones de pesos exactamente 30 entonces el hecho de las demoras y cuando vamos a ver los transportistas se les pagó 900 dólares pero eso sin contar el dinero adicional que se le paga pues a los dueños de estas compañías que estamos hablando de más de miles de dólares o sea que estamos rondando entre los 50 pero yo pienso que eso incrementa o sea que estimados conservadores por si acaso FEMA nos confirmó el que se pagaban 250 mil dólares el día por día por dejar esas botellas de agua en vagones por 1200 por día por 1200 vagones 250 mil dólares diarios por meses se pagó diario escucharon 30 millones de dólares o sea el escándalo de las botellas de agua no son las botellas de agua es donde estaban dentro de vagones por meses esas botellas de agua se gastaron y se votaron según números conservadores votados gente votados dinero que 50 millones de dólares dinero que pudo haber ido a la reconstrucción del país ahora mismo hay miles de personas todavía sin un techo así que es una cifra bastante grande yo quiero que tú veas ahora estas imágenes que fueron suministradas y esto perdóname no puedo seguir escuchándote sin decir algo lo siguiente mientras FEMA denegaba ayudas a montones de personas estaba pagando 50 millones por vagones en esta botella mientras están denegando ayudas a miles de personas que están pidiendo ayuda te escucho yo quiero que tú veas estas imágenes que se nos suministraron este es uno de los terminales de estas compañías navieras y nuestras fuentes alegan que estos vagones que usted ve ahí son los vagones de estas botellas de agua que fueron encontradas en Ceiba vacíos y que siguen cobrando demoras que no fueron entregados a las compañías de donde se envió quiero que veas esta otra imagen que es de otro desde otro ángulo o sea ahí estamos hablando de decenas de vagones que siguen ahí y esto tiene un costo porque yo no sé si yo entiendo para que el pueblo entienda también o sea que estamos hablando de que es un negocio darle vueltas a estos vagones y esconderlos eso deja muchísimo dinero exactamente o sea que hay un dineral en esconder vagones así que cuando se llevan un vagón putuado y estaba escondido por ahí usted está FEMA está pagando chasis y está pagando vagón así que estamos hablando de hecho ese tema lo tocarán ya mismito porque esto esto tiene como diríamos cola pero quiero que veas ahora y esto es lo último que voy a mostrar las expresiones de FEMA en torno a los 12 vagones que estaban perdidos obviamente esto también cobró tiene un costo tiene una demora que se cobró 80 dólares el día aproximadamente 2.464 días estuvieron estos vagones extraviados en promedio 200 días cada uno exactamente y miren la cifra 197.120 dólares en demora de esos 12 vagones de los que tanto se ha hablado que se han extraviado que estuvieron en Toalte en Utuado en distintos municipios mandan a la mía Tatiana déjame ver que es que yo me he quedado sin palabras y eso es difícil conmigo los 12 vagones de la comisión estatal de elecciones que estaban por ahí dando vueltas alguien estaba haciendo un billetal gracias a que estaban perdiéndose por ahí dando vueltas y jangueando y cobraron 200.000 billetes 200.000 billetes estos expresiones de FEMA esto es oficial esto no es nuestra opinión esto es el número oficial que nos dio FEMA 197.120 billetes por dar vueltas por ahí quien es el intermediario quienes hicieron dinero de esto cuando regresemos precisamente luego la pausa un líder de los camioneros me cuenta que pito tocaron y como se usaron también a los camioneros porque mira aquí había mucho dinero corriendo ay virgen regresamos bueno vamos a hablar con Víctor Rodríguez del Frente Amplio de Camioneros Víctor buenas noches gracias por estar con nosotros saludo Víctor yo quiero hacerle esta pregunta porque fueron camioneros los que llevaron esto allí y de hecho tengo que decirles que camioneros que quieran hablar con nosotros sobre este tema también estamos disponibles Víctor el verdadero escándalo es cuánto se gastó en dejar esas botellas allí sin repartir o sea se gastaron 50 millones como poco y camioneros llevaban esto allí y decían oye pero es verdad eso que los mandaban a sitios donde para hacer paradas y hacer como unas gestiones en unos sitios que eso lo que hace es cobrar más y cobrar más antes que nada quiero darte la gracia por invitarme porque con los hechos tú estás escudillando la verdad y estás florando la verdad esta investigación que tú estás realizando tiene que empieza en una negociación que se hizo Crowley la unidad de tronquistas y el gobierno de Puerto Rico en Jacksonville que no lo niega el gobierno de Puerto Rico y cuando comienza la crisis aquí de la tormenta a nosotros al frente amplio de camioneros se nos tildó de que nosotros éramos prácticamente unos terroristas porque queríamos parar el país cuando no era cierto cuando lo que hacíamos y está el video era exhortar a todos los camioneros del país a salir a defender a su pueblo a su familia a la gente humilde de este país y después de que llegaron allí ni los usaban pero a los que sí usaron le pregunto esto a nosotros nos dicen nuestras fuentes que en estas botellas de agua les decían a los camioneros mira tienes que antes de llegar a Ceiba párate el luquillo párate en Fajardo porque habían unos intermediarios allí y con parar allí cobraban aunque no hicieran absolutamente nada solo que el camionero llegaba paraba todo bien sí saludo arrancan y habían entonces y esas eran instrucciones que le daban al camionero pero jamás lejos que eso esta agua que se trae para ayuda para el pueblo puertorriqueño está desde octubre del 2017 hasta marzo del principio de marzo en la naviera puertorriqueña la única que hay de allá a Colón el barco la trajo ahí y en vez de coger esa agua y entregársela a los alcaldes inmediatamente para poder llevársela a la gente que la necesitaba la aguantan ahí por el monopolio que tenía Crowley en ese momento o sea que la empresa Crowley y Luis Ayala Colón tenían estos vagones allí cobrando un fracatán bueno ya escucharon 250 mil pesos el día por estar allí y no la repartían bueno Ayala Colón no tiene la culpa de eso claro se la llevan allí seguro y el que tiene la culpa es al que se la designan que es el acuerdo con Crowley claro entonces que pasa o sea que Crowley hizo 250 mil pesos el día por estar eso allí si lo cobró Ayala o lo cobró Crowley eso te puedo decir algo a que lo cobraban los dos es posible porque uno le monta imagen de ganancias sí pero Crowley tenía que la gente de Crowley nos puede dar una entrevista con mucho gusto de hecho los contactamos para entrevistas también a Ayala Colón y después de darnos entrevistas para otras cosas para esto no estaban disponibles qué cosas porque el traqueteo que hay es en la transportación de los camiones o sea esta agua que estaba allí por varios meses tienen que sacarla y la sacan de Ayala de Ayala Colón para llevarla a Ceiba pero antes de llevarla a Ceiba hacían una ruta tratamundo y iban a cuatro o cinco lugares antes de llevarla a Ceiba a Ceiba cobrando en el intermedio también esto son estas botellas nada más imagínense todo lo que trajeron de fuera que fue igual me quedan solo 30 segundos ¿qué usted debe decir? tú ves ese espacio que está ahí esa agua que está ahí se la llevó a Crowley ¿dónde está? pregúntale a ellos pregúntale cuál fue el contrato que hizo el gobierno de Puerto Rico FEMA y Crowley para monopolizar la carga el diésel y la gasolina en este país y este tipo de carga ¿cuánto dinero usted estima que esto significaba por día? no son 50 millones superan los 150 millones en su opinión se superan 150 millones y solamente le pagaban al camionero por llevarlo en cuatro o cinco lugares 900 dólares que le pregunten al que los contrató de la Unión de Tronquistas ¿cuánto cobraban ellos? eran 2.500 dólares y le pagan 900 dólares si yo le doy esto vamos a probar ¿usted la aprueba? no no porque porque la carretera de Cagua tú vas bajando y hay una agua bien bien cristalina de los montañas gente había un billete pero bien grande con que esto no se repartiera que mucho dinero se votó en ayuda ay virgen y gente que hizo millonaria tengo un nombre aquí para que lo un nombre un nombrecito Tony Ortega era el que distribuía la carga en Bayamón don Tony déjame una llamadita vayan a telemundopr.com y díganme si le creen a la madre del niño del pene mutilado ¿le creen ustedes en que él no tuvo nada que ver? ¿sí o no? regresamos 1.724 personas votaron en nuestra pregunta sondeo encuesta 61% de la gente le cree a la mamá la versión de que él no fue el que mutiló el pene de su niño 69% no la próxima semana daremos seguimiento a estas historias y otras más que estamos pendientes de los próximos Telenoticias buenas noches